Estamos de regreso para hacer un nuevo viaje contigo. Un viaje para reconocer a los agricultores mexicanos. Volvimos para más cultivos. Para más éxitos. Para más historias. Por más. Kilómetros Contigo. Esto es Kilómetros de Protección Bayer. Segunda temporada. Un viaje de agradecimiento. Episodio 1. Fausto y los Baranzini. Pasión incansable por el campo. Mi abuelo dice, mi padre, que tenía un refrán. Que el campo era mucho más celoso que su mujer. Que si su mujer era celosa, el campo era mucho más celoso. Porque te quería tener con él día y noche, 24 horas, todos los días y todos los días del año. Los pasos de Fausto Baranzini han hecho historia en Hermosillo, Sonora. Una tierra generosa en espacios, comida, sabores y oportunidades para los agricultores. El trabajo y pasión de Fausto por los cultivos le han llevado a exportar frutos de calidad mundial a Japón, China, Europa, Estados Unidos y Canadá con grandes resultados. Hoy nos reciben sus tierras para poder agradecer y reconocer su compromiso con el campo mexicano. Vamos a reconocer algunos kilómetros de historias con él. Primera parte. El fundador. Pues aquí empieza, fue la primera oportunidad para la gran expansión que se tuvo en la costa de Hermosillo. Es un lugar muy representativo para los que lo valoramos, los que venimos de la cultura, del esfuerzo y del trabajo. Y ver el esfuerzo, tenerlo presente todavía, lo que a ellos les costó y el camino que anduvieron para llegar a esto, pues debe haber sido muy complicado. Don Carlos Andrés Ilaudi, que es mi abuelo, por parte de mi padre, él estando en la guerra, estaba reclutado y por su buena disciplina y posición, lo pasaron al área del comedor y no al campo de batalla. De ahí sale una oportunidad que se la daban a los hijos mayores de la familia. El segundo, que fue mi abuelo, le pide a su padre esa oportunidad de salir y ellos en su migración decían que iban a San Francisco. Estas gentes que venían de Italia comentaban que iban a San Francisco y don Carlos y otros amigos dijeron que no, que ellos venían a Sonora, que venían a México. Él llega directamente al surco a trabajar de peón, ayudándole a la persona que lo había invitado a deshiervar, a hacer trabajos de jornaleros. Gracias a ese esfuerzo hicieron un poco de dinero y consiguen que les renten unas tierras. Empezaron a sembrar sus inicios, pues son granos básicamente, ¿no? Frijol, garbanzos, sorgos, trigos. Los Barancini Hurtado La familia Barancini Hurtado, conformado por mi padre, Carlos Barancini y Luzelena Hurtado de Barancini. Ellos tienen cinco hijos, tres hombres y dos mujeres. Carlos, el mayor, Luzelena, la segunda, su servidor Fausto, el tercer. El tercer hijo, segundo hombre, Ana, la segunda mujer, su cuarto hijo y Daniel, es el más chico, ¿no? Pues muy orgulloso de ser un Barancini Hurtado. Si ven, aquí demostramos lo que vale y pesa la familia. El viejo Yo era una gente, soy una gente muy agresiva en mi reaccionar, en mi manera de ser. Y eso chocaba mucho con mi padre. Entonces, como digo, gozando un poquito la creatividad o el atatema, empezaste a ceder en ciertas cosas y a tratar de avanzar en lo más importante. A sus 83 años me sigo confrontando todavía en ciertos detalles, ¿no? No le tienes amor al campo, a los árboles, a los cultivos que tienes, pues no progresas, ¿no? La mejor herencia fue, pues, es enseñarme a trabajar, ¿no? Entonces, ya con eso, creo que pueden ir mejorando el patrimonio, ¿no? Al principio, yo decía, qué cabrón el viejo, o sea, qué duro. Pero ahorita, esa expresión se convierte en un agradecimiento. Gracias a esa mano dura, somos lo que somos. Las primeras mejoras fueron especializarnos más en el buen manejo de productos, de fertilizantes, de productos químicos, y manejo del cultivo en sí, de empezarle e invertir más de mano de obra, en usar nuevas tecnologías de altas poblaciones y haciendo el buen uso del agua, que en el área es un producto muy escaso, como estamos en el desierto. Nueva estrategia. Tuvimos que hacer una reestructuración y fuimos viendo qué cultivos podrían ser más rentables. Entonces, eliminamos muchos de los granos y empezamos a darle más prioridad a lo que era la investigación del nogal, en el durazno, en la manzana y en hortalizas, y frutos secos como la agremuniosa, que es el garbanzo. Vamos a probar platillos con productos producidos aquí en la costa de Hermosillo. Vamos a empezar con una ensalada de garbanzo. Lo consumen mucho en Europa, en Turquía, en los países árabes, en la India. Y los tamaños, los calibres chicos, ya se están consumiendo muy fuerte aquí en México. Lo están usando como botanas, en sopas también, o ensaladas, como en este caso. Traemos el ribeye con una crema de nuez, también producida nuevecita. Todos los productos están sacados ahora en la mañana del campo, recién salidos. Y abajo el estelar tenemos un tomahawk con calabazas barenat, alimenticio muy bueno, proteínas y carbohidratos, que están cocinadas, horneadas con espinaca y con queso parmesano. Esta es la fruta natural, antes de cocinar. Esta es pura calidad de exportación por los tamaños, las libras que traen. Es el bebé, que tiene seis meses para que esto saliera. Mi copiloto. Tuve mucho apoyo de mi esposa. En venir los fines de semana, yo soy 24-7 aquí. Pues el viernes alístense para poderlos ver cuando uno se camine conmigo. Y en lo que yo trabajo, pues estarlo disfrutando, ¿no? Porque se nos va a ir el tiempo y esto, como el sol sale y se mete muy rápido. El apoyo de mi esposa ha sido incondicional. Nos hemos comprometido mucho, nos hemos entendido. He entendido el tiempo que le dedico al campo. Ha sido un gran pilar para el desarrollo de mis hijos. Ya, cabrón, se complica hablar un poco, ¿no? Porque, pues es todo, ¿no? Es un todo. Tercera parte. Soy un enamorado de la tierra. Yo nací aquí. Yo soy un enamorado de la tierra. Pero hay cosas que sí no me gustaría, no me gustaría repetir con mis hijos. Y una de esas es, ok, darle la oportunidad. Darle decir, a ver, traigo esto. Ser más, un poquito más abierto. Y si veo que yo ya pasé por ahí y fue un error o fue un fracaso, explicárselo el por qué no. Hablando de mi caso, la agricultura es mucho amor. Porque la agricultura es muy celosa. Estas plantas son todo. Estoy muy agradecido con ellas. Y, pues, como dicen luego, me reverdecen. Quiere decir que están también muy a gusto y muy conformes con lo bien o con lo mal que los trato, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios siguen cohechando. Quiere decir que los trato muy bien. Viene lo mejor. Si tú estás bien, tu gente tiene que estar bien. Pero nosotros, cuando salimos bien, es porque la gente nos ayuda a salir. En años complicados se inmersen en las preocupaciones y el amor a los colegas o a la gente que los rodea. No tratarla de ver menos o más, sino verlos como grupo, como compañeros y salen junto contigo o te hacen fuerte. Como dicen, por ahí viene lo mejor, vienen nuevos retos y hay que enfrentarlos con la cara hacia enfrente, echando el cuerpo para enfrente y puro para adelante, nada para atrás. Para atrás ni para agarrar vuelo. Gracias por acompañarnos a reconocer a Fausto Baranzini. Nuestro camino continúa y muy pronto viajaremos a Guanajuato para conocer al ingeniero Carlos Velázquez y seguir acumulando kilómetros de protección por todo México.